Hola compañeros y compañeras, en esta ocasión voy a hablarles de varios asuntos que me interesan y que pienso que merecen ser compartidos con el resto del mundo. Empezaré. Quiero, en primer lugar, empezar diciendo que observo demasiada violencia en el mundo, no solo a nivel evidente, o sea, a nivel de guerras, sino también y sobre todo a nivel de humanos. El trato que se da entre humanos me parece en general nefasto. Los humanos se suelen tratar, no todos evidentemente, por eso empleo la palabra suelen, pero observo cómo se tratan con mucha crueldad, con mucha falta de empatía, con muy poca piedad. Me parece que eso de burlarse del otro es algo típico, inaceptable y que debería ser erradicado. Sé algunas formas en las cuales se puede, a través de las cuales se puede tener esta actitud nociva para el ser humano de burlarse de otro, y me propongo proponerlas. Así que, la primera forma es emplear el concepto de la unión en la enseñanza de las masas humanas, en la enseñanza de la humanidad, mejor dicho. Pienso que se entrega demasiado peso a enseñanzas de división, como que una raza es inferior a otra, que una clase social o económica representa menos que otra. Ese tipo de enseñanzas hacen que los individuos realmente piensen que están divididos y realmente piensen que hay un enemigo, cuando en realidad la humanidad es una gran familia que debería vivir en comunión, pues esa es su verdadera naturaleza. Entonces, respondo a una pregunta que muchos humanos se han hecho desde tiempos muy antiguos. Me parece que, respecto a la naturaleza inherente del hombre, o del ser humano, mejor dicho, el ser humano no es un ser inherentemente malo. El ser humano adopta actitudes que pueden ser calificadas como malas por las enseñanzas que se le da desde que es niño. Se le enseña mucho que es diferente al resto, en el sentido de que es superior al resto, en general. Hay una enseñanza que encarna mucho egoísmo y que hace mucho daño al mundo, porque por el egoísmo y por la división, por la conciencia supuesta de pensar que otro es menos que tú o que otro no es tu amigo y es tu enemigo, hubo guerras en el pasado y hay guerras de todo tipo, en las escuelas, en las familias, entre gente de todo tipo, en cualquier ocasión, en cualquier circunstancia. Alguien opina algo, otro opina algo distinto, pero en vez de sencillamente dialogar intercambiando ideas de forma calmada, necesita insultar al otro, necesita decirle algo negativo. Entonces siempre está ese pensamiento y esa forma de ver el mundo tan violenta en muchos seres humanos. Esa forma de ver el mundo hace que los seres humanos más sensibles a veces no soporten ni toleren estar y seguir viviendo en este mundo. Algunos se suicidan, otros se drogan, otros se medican. Cada uno ve la manera de salvarse de ese terrible encuentro con otros seres humanos, lamentablemente por esa enseñanza que, repito, es la enseñanza de división. El ser humano es unión, no división. Pero entiendo que algunos se cierran a la idea del amor incondicional o del amor como una humanidad entera. Es precisamente ese amor el que va a salvar a la humanidad de cualquier desastre próximo, si es que habrá alguno o algunos. Es precisamente la idea de la unión y no de división la que va a salvar a la humanidad. Entonces parece irónico que algunos pretendan cambiar el mundo con un sistema basado en elegir a un presidente, por ejemplo, para que dirija a un país. Elegir a una solamente para que dirija a mentes evidentemente distintas de esa mente. Entonces, observo que, como digo, está por un lado el concepto de la división y la crueldad de un ser humano hacia otro, sencillamente porque le da igual que el otro sienta algo malo, ya que no se trata de él, pero lo que el humano agresor no sabe es que cada agresión que le hace a otro, se lo hace a él mismo, porque todos venimos de la misma fuente espiritual. Si alguien niega esa verdad, igual la va a sentir, igual se va a sentir mal. Cualquier persona que agreda a otra persona se va a sentir mal siempre porque se está agrediendo. Y si es lo suficientemente perceptiva va a notar esos sentimientos en su interior. Bueno, no me parece correcto que la voluntad de una persona dirija la voluntad de millones o de miles de millones de personas. Lo que me parece correcto y sano es que cada uno dirija su propia voluntad. No que cada uno sea esclavo de lo que siente y piensa la voluntad de otra persona. Suena como una locura pero es literalmente lo que sucede con los sistemas autoritarios que dicen ser democracias y en realidad son una especie de dictaduras porque al final se hace lo que otros quieren que hagas. Al final se vive de acuerdo a lo que otros quieren que hagas. Esto parece muy evidente porque todo el mundo dice sí, me llega el pincho el sistema, pero ¿qué voy a hacer? Pero a la vez muchos de los que se quejan del sistema exigen presidentes teniendo la genuina creencia de que un presidente o de que alguien externo a ellos va a salvarlos. Es como si todo el mundo hubiera olvidado que tiene un poder interior que los hace ser fuertes, independientes, líderes, naturales, todos. No hay nadie más especial que otro ser humano respecto a eso. Así que esa enseñanza insana de que el ser humano es malo, de que el ser humano no vale, de que el ser humano no puede alcanzar cierto nivel de maestría o de sabiduría, es una enseñanza nefasta porque atenta contra la psicología y la autoestima del ser humano con fines de manipulación para que el ser humano crea en una verdad ajena y además hace daño a la humanidad entera porque la humanidad entera siente que sus vidas no tienen solución. Bueno, la humanidad entera no, pero mucha parte, gran parte de la humanidad siente eso, que sus vidas no tienen solución, que viven en una pesadilla sin salida por la sencilla razón de que no han encontrado alivio en asuntos que realmente podrían salvarlos o ayudarlos, como por ejemplo la meditación. La meditación es algo que realmente ayuda a las almas humanas pero que ha sido difamado de alguna forma o burlado de alguna forma por ciertas posturas que han tratado de ridiculizar la meditación tratando de convencer a las personas de que la meditación es sencillamente algo gracioso o algo superficial cuya acción consiste en cerrar los ojos y repetir una palabra sin algún sentido y esa no es la meditación. La meditación es justamente ese estar en el universo ese estar consciente de que eres un alma no sencillamente un cuerpo humano que vive en una ciudad que hace cosas que esa sociedad supuestamente buena le exige que haga eso no eres tú eres un alma todos somos almas tú vales entonces estoy bastante cansado de ver tanta tanto maltrato y tantas peleas entre seres humanos parece absurdo ver a tantos seres que son inherentemente juntos unidos peleándose realmente pensando que son divididos realmente pensando que tienen la razón al pensar así es absurdo y además solo genera más violencia en tanto tiempo la humanidad con tanta gente brillante que ha estado aquí que ha pensado no ha cambiado en absoluto prácticamente obviamente han habido cambios superficiales le llamo yo cambios en la cultura cambios sociales pero dime qué cambio es realmente importante si la conciencia fundamental del ser humano no cambia no evoluciona de qué sirve que hoy estemos haciendo cosas que no hacíamos ayer si nos seguimos pegando los unos a los otros por decirlo así cuál ha sido el real cambio si la conciencia humana sigue en el mismo nivel para mí un cambio real un progreso real más que alguna tecnología avanzada va a ser el día en que todos los humanos aprendan a respetarse realmente tal vez peco de ingenuo por así decirlo al realmente pensar que que todos me van a comprender de esta forma al realmente ver tener esperanza en la pureza de un mundo que se burla incluso de la pureza tal vez peco de ingenuo por eso pero es mi motivo para seguir viviendo el tratar de que este mundo sea un mundo mucho más sano mucho más puro mucho más amoroso mucho menos violento antes veía el mundo distinto a medida que fui creciendo he ido observando más la violencia y esos esos asuntos crudos de la humanidad después de tanto dolor por así decirlo de tanta decepción observé que mi uno de mis mejores caminos una de mis mejores alternativas para no sufrir para poder trascender a todo ese sufrimiento que me causa el sentir que 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 no todos sienten esa unión que no todos sienten esa pureza de pensamiento que más bien todo lo contrario tienen una perversión adentro que les lleva a cometer actos espantosos como como hacerle bullying a otra persona como golpear a otra persona como matar a otra persona etcétera después de tantas decepciones de ese estilo observé y decidí que en mi vida la espiritualidad siempre va a ser prioridad por así decirlo o en todo caso muy importante si no es prioridad porque la espiritualidad es lo que va a salvarme es lo que va a darme la sabiduría que necesito para sobrevivir en un mundo en general hostil yo creo que la espiritualidad más que otras cosas en general puede salvar a las personas de sus problemas solo que justamente esta espiritualidad de la cual hablo ha sido muy ignorada o muy difamada por ciertas personas por ciertos fines e intereses propios de aquellas personas que en esta ocasión no mencionaré pero a lo que voy es a que meditando o haciendo otras técnicas de viaje interior una persona puede llegar a realizarse más de lo que se imagina me imagino al menos a mí me ha funcionado si ahora hablo de forma más paciente de forma más calmada de forma más pausada es en parte por la serenidad que me ha brindado la meditación constante y perseverante que he venido haciendo desde hace ya un tiempo planeo seguir porque quiero sentirme mejor y si hablo de mí es para que otras personas puedan identificarse conmigo de esa forma y aplicar lo mismo a sus vidas y ha demasiado miedo se ha sembrado en la humanidad demasiada división como he dicho bastantes veces en esta ocasión así que ahora es el turno del amor ahora el amor debe reinar ahora todo se debe hacer con amor porque lo demás la violencia no funciona es algo que se ha comprobado durante milenios y se sigue repitiendo el mismo comportamiento violento no funciona la violencia así que si este planeta espera no autodestruirse mejorar evolucionar vivir vidas felices más que tener una esperanza material debería enfocarse en lo espiritual esa va a ser la mejor manera la manera más efectiva más sólida de poder lograr todo el paraíso que realmente desean que suceda en la tierra y si niegan una solidez como la solidez espiritual entonces no entiendo de qué se quejan cuando se quejan de un mundo malo porque la espiritualidad es la respuesta y la están ignorando si es que la ignoran claramente claro sonaba obvio pero tenía que aclararlo así que ese es mi consejo hagan caso a la espiritualidad hay bastantes libros de espiritualidad que pueden ayudar a personas que no saben mucho sobre el asunto a introducirse en ello con calma serenidad y profundidad y hay muchas formas sencillas de hacer prácticas espirituales la práctica espiritual le hace bien a todos así que creo que todos deberían dedicarse a meditar a reflexionar y no a sencillamente estar todo el tiempo en una superficialidad que al final los termina matando emocionalmente y lo saben así que ese es mi consejo esa es mi sabiduría o sea la que humildemente he aprendido he asumido la responsabilidad de dedicarme más a eso a la espiritualidad para evolucionar y pienso que toda la humanidad debería hacer lo mismo gracias por escuchar